Pero nada justifica lo que vamos a ver a continuación Después de ver este video no pararás de reír Mira, yo tenía 25 pesos ahí para estar líquido ¿Para qué? Para estar líquido ¿Líquido? Sí Voy acá, por eso se llama la suena Oh, mami ¿Para qué eran los 25? Para estar líquido ¿Y qué pasó? Y se me perdiste Yo no tiene suerte, vale Vamos a ver, yo voy a tener que hablar Yo voy a tener que bañarme con agua y azúcar Y ya está salvado No No hay persona más creativa que un dominicano en olla El seno no se ve en República Dominicana Mira ahí De que durmiendo, mira, de que durmiendo en la calle En el patio de la El traje de baño de Aero El diablo El semente El diablo El diablo Mírala, 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 mírala Por cosas como esta es que pagó internet Llego, tienen que hacer la fila La burra, la vaca, la perra y la chila ¿Quién va a hacer caso? Porque no trabaja, nada más cortado Que aprendí a coger atajos Porque como que usted puede durar tantos años goido y goido Pasando hambre, pasando lucha en un gimnasio Variática En vez de comprarse un gramo de perico diario Porque yo he visto que lo vicioso hay metan en el hueso Por vídeo como este es que me gusta vivir en rd Oiga, oiga En un G de 95 mil dólares Esto es América Bueno, mi amigo, no venga a la pinta y el roñero a los bravos ¿Eh? México, México, México Que nada Jajaja Si vivo vivo, si me muero, me muero ¿Gadie? La que muero Jajaja Prima, ¿usted cree que usted es loco, Prima? Oiga Oiga Ya Eso es un solo viaje Un solo viaje Sí Mi nueva novia extranjera que manda Mami, dime te llama mi enano en inglés Y eso, que esto es por amor, esto no es por dinero Tengo una primita de ella que me tira También es mía No veo falla en la lógica del siguiente video Porque ya no aguanto más Ya no aguanto más Señores, lléguenle a la prima de Nike Ni camino Pero en esta con lo Ni camino Eso tiene que ver como borracho En RD tienen un sistema muy extraño Miren este video ¡Gracias! 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 aquí en el R.D. Ok, ¿qué gusto estás? Tranquilo, modo avión. ¿Y esto está...? Ay, mi madre, ¿qué fue? ¿Qué fue con la madre? ¿Quién está...? Oye, atención país, dale. Buenos días, mi gente, buenos días. Hoy es lunes para el que pudo y le lamento. Oh, ¿cómo así? Para el que pudo levantarse y se lamenta porque se bebió todos los cuartos el fin de semana. Oh, el diablo. Son vainas raras. El dominicano solo es superado por otro dominicano. Yo no sé si de morirme, porque me han engañado dos veces. Oye, la última. Voy donde hay una gente, alejeme de que la carta, la vaina, para ver el futuro y la vaina que me depara el destino. Y voy donde la vieja y me dice, di que, en tu futuro veo que, que vienen grandes cambios. Una tipa se me robó todo el trate cuando la mudé. ¿Qué hago ahora? Pero usted me tenía que decir, doña, que lo cambio. Mi vaga vale como 150 mil pesos, porque ahora yo tengo que comprar otro nuevo. Es imposible que con este calor yo dormí sin aire. Estoy durmiendo en la galería. ¿Dónde está el cambio? Eso no son formas, vieja el diablo. Mira, por eso es que la gente está ladrona. Fue en prepara que ella hizo ese curso de adivinación mínimo. Fue el domingo. Porque eso no sirve. Que si usted hay que preste, hermano mío, que si usted hay que preste el dinero, para que si una vez me haga un preste, ma. Ey diablo, pero que pedra tiró este en esta hora. Oigan, que pedra tiró este en esta hora. Muchachos me están contando, viejo. Y que tú haces de pie hasta las 10 de la noche. Tú te acuerdas a las 5 y media. Y tan grave es ese problema, tan grave que te dejes de pie hasta esta hora. Y como dice Bulín, esto no se sabe dónde vayas a parar. Son rulings. Vamos por unos quinceañeros. Por esos quinceañeros son rulings. Miren el flor. Los tigres tienen sus regalos. Todo el mundo tiene sus regalos. Los locos míos rulings. Miren lo que le vamos a la compañera. Enseñale el regalo tuyo. Miren, unos plátanos el loco va a llevar. Porque el loco, el loco, el loco no tiene dinero para comprar regalos. Pero él va a llevar unos plátanos. Es que están caros los plátanos. No están caros, están bien. Vamos a ver la relación. Cuando él vaya a entrar el regalo lo vamos a poner de esto. Por acá hubieron muchos que metieron Pandora. Bueno, así que eso está a 50 pesitos. Yo metí cuatro plátanos. Que eso estén a 50. ¡Ah! 200 pesos. hockey. No, 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 no. No va a dar $$$$$$, a $$$$$ $$$$. Aquí no es amor Aquí no es amor Aquí no te va a agendar Si te sube Salga huyendo de aquí rápido Después de ver este video No pararás de reír Todavía Nuria no ha encontrado nada en este país El día que Nuria se tira a los gimnasios A interrogar y que los entrenadores Los nutricionistas Medio país se va a hundir en esa vuelta No aguantamos un fulanito training más No aguantamos un fulanito fitness más Así que pónganse claro No veo falla en la lógica del siguiente video Soy la esposa de un preso Y me tengo que levantar a las 4 o las 5 de la mañana Para hacerle la comida Para irse a llevarlo domingo Soy la esposa de un preso Debo levantarme temprano A lavarme la ropa para llevársela Porque en la cárcel no cabe lavar Soy la esposa de un preso A mi esposo nunca le puede faltar su tenis al día Soy la esposa de un preso Y debo trabajar duro para llevarme todo lo que mi esposo necesita Soy la esposa de un preso Y nunca puedo faltar a la visita conyugal Mi esposa de un preso Y así sale uno luego de la visita Soy la esposa de un preso Y luego de que el ganó el mereto No estoy celebrando Por cosas como esta Es que pago internet Las mujeres que llegan a mi vida Bienvenidas sean Y las que se van Le deseo buena suerte No me acostumbro a nada Para que nada Me haga falta Le llegaste Solo en RD Verás cosas como estas Coño Tengo rato Cagándome Cagándome Yo no estoy en comida Yo estoy en cingae Que tengo un queso ¿A dónde? Qué mal que ese queso Dané Dané Esto sería un día normal En el Cibao De República Dominicana ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas? ¿Por qué gritas? ¿Por qué? coño pero porque para que te metas abajo de la sábana si no te gusta y como dice el sujeto uno se ríe pero es verdad yo vengo a recomendar cinco lugares las cuales puede visitar la semana santa y tú te vas a quedar el vídeo entero sabiendo que tú no tienes ni uno de la apariencia que es que yo me lleno de odio si yo digo una buena si tú no tienes cuarto sigue realizado no te queda el dominicano solo es superado por otro dominicano yo tengo tres días por hacerte una pregunta a ti yo no sé qué fue yo hice este teléfono cuando me mandan una nota de voz se oye rápido yo tengo que adivinar lo que me dicen y yo no sé qué fue lo que le hice y quiero quitarle eso este teléfono tiene loco con eso en rd tienen un sistema muy extraño miren este vídeo aquí me encuentro con jing un bar y jing un bar y en de tus uñas y un bar y siete mil pesos por esas uñas a donde te ponen las uñas en el aire estetí baby hernia y yo como atracadora porque ya me atraca siempre y como tan su cachete saben como a como rubor como a maquillaje vencido ya no me maquillo la guadalupo y tu esa pulsa miren enseña tu pulsa de la niña ahora ella es como como un miraculous miraculous de tu tiramis tu y yo te quiero un besito porque tu eres como tan bella que te como una uva y un paquet de uva de 100 pesos y ya me atraca la t7 mil pesos a uñas dejen en los comentarios ya ves si es verdad o es mentira adonde cuesta siete mil pesos a uñas me atracó me atracó esto es un día normal en rd buenos días como le ha ido para la gente que habla más de mí le tengo un regalo que se van a quedar con la boca abierta usted prefiere un palito para partir a mí de vaca usted prefiere hacerlo con la lengua o mejor aún quiere una tusta para limpiarse la boca de tantas zicas que hablan